Bueno, muchachos, pues qué pena que no puedo estar en Facebook y en YouTube hoy día, pero estoy con ustedes y eso vale la pena. Eso es bueno. Así que bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Yo soy Katia Quiroz y todas las mañanas le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas en vivo y pues siempre trato de recordarle que con una buena actitud podemos hacer grandes cosas. Y nuestra actitud depende, depende mucho de cómo queremos llevar nuestra vida. Podemos llevar nuestras vidas como víctimas o podemos llevar nuestra vida como personas empoderadas que queremos avanzar. Entonces, usted se ha puesto a pensar, yo siempre le voy a hablar de la actitud y normalmente le voy diciendo pues que tiene que estar positivo, que tiene que pensar cosas positivas y generalmente no es fácil, pero es posible. Es posible contrarrestar un pensamiento negativo con un pensamiento positivo siempre y cuando yo me dé cuenta de lo que está haciendo mi mente. Así que hoy día, dése a la tarea de sonreír, porque cuando uno está sonriendo es más fácil decir qué triste es mi vida, ¿no? O sea, si usted está sonriendo con su cara y si usted tiene una sonrisa para los demás, va a estar más difícil que usted se ande quejando. En pocas palabras. Muy bien, pues, hoy día quiero hablarles de dos noticias de las que vamos a escuchar durante el día. Una es que el nuevo secretario de la oficina del Departamento de Seguridad Nacional es el señor Mallorcas. El señor Mallorcas, que ahora es un secretario del presidente, y los secretarios son lo mismo que los ministros en nuestros países, ¿no? Entonces, el señor Mallorcas, hace, en la época del presidente Obama, fue el mero mero de la oficina de inmigración. La oficina de inmigración, ICE, la patrulla fronteriza, son los tres departamentos del Departamento de Seguridad Nacional, que se llama DHS. Entonces, el DHS tiene varias ramas. Una rama es la oficina de inmigración, que se llama USCIS. Otra rama es la oficina de la patrulla fronteriza, que se llama CBP. Otra rama es ICE, ICE, que es la oficina de deportaciones. Entonces, el señor Mallorcas, en la época del presidente Obama, fue el jefe de USCIS, que es la oficina de inmigración. Y bajo la administración del señor Mallorcas, pasaron muchas cosas buenas, se tomaron muchas medidas y muchas pólizas que ayudaban a los inmigrantes. Por eso es que cuando el presidente Biden anuncia que quiere poner como secretario de la oficina del DHS, del Departamento de Seguridad Nacional, en ese momento, toda la gente pro-inmigrante saltó de alegría. ¿Por qué? Porque el señor ya tiene un récord pro-inmigrante y, entonces, pasó de ser el jefe de la oficina de inmigración para ahora convertirse en el secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, ahora va a ser el mero mero de ICE, de la oficina de inmigración y de la patrulla fronteriza. Ahora sí me entiende por qué nos alegramos cuando este señor fue confirmado como secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Sí, no se ve en Facebook ni en YouTube porque en mi oficina estoy sin internet y, pues, tengo que esperar a que se acabe mi show para yo poder ir y corregir esto de corregir la internet. Así que, pero estamos aquí y eso es bueno. Así pasan las cosas. Dios sabrá por qué en este momento no puedo hacerlo en las otras, en las otras formas. Pero pásenle la voz a todo el mundo. Estamos en TikTok y estamos en Instagram. Muy bien. Entonces, por eso nos arreglamos, nos alegramos de que el señor Mallorcas esté como secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, ¿eso va a hacer que haya reforma migratoria? No, él no puede dar una reforma migratoria. Eso va a hacer que se apuren los casos. Probablemente él va a poner mucho, mucho, va a poner gente, va a poner esfuerzo, va a poner dinero en acelerar los procesos. Sí es posible. Él ha hablado de eso, él ha hablado de que le parece increíble que una ciudadanía que antes duraba tres meses, ahora dure dos años. Así que sí, creo que van a haber buenos cambios con el señor Mallorcas al mando de todo el sistema de seguridad nacional que incluye a todo lo que tiene que ver con inmigración. Bueno, pues, la otra cosa bien importante que pasó, que es que la oficina de ICE, la oficina de ICE accedió por escrito a no meterse en nada que tenga que ver con la vacunación del coronavirus. Y usted me dirá, ay, Katia, pero si los inmigrantes ni siquiera nos vamos a ir a vacunar. No, sí vamos a ir a vacunarnos, porque la vacuna es para todo el mundo, tenga papeles o no tenga papeles, para todos los que viven dentro de los Estados Unidos. Si usted está viviendo dentro de los Estados Unidos, la vacuna es para usted. Es gratis y no corre ningún riesgo. La oficina de FEMA, que es la oficina que se encarga de todo lo que tiene que ver con esta pandemia. FEMA es una oficina que se encarga de todo lo que tiene que ver con ayuda después de desastres naturales, ¿no? O desastres como los de esta pandemia. Y entonces, FEMA ha anunciado hace un par de días que ICE no se va a acercar ni en broma a los centros de vacunación, ni al parqueadero de los centros de vacunación. Han anunciado que ICE no les va a pedir información de nadie a ellos, porque ellos no se la van a dar. Así que esta es una noticia bien importante, porque hay gente que tiene miedo de ponerse la vacuna. Y yo lo comprendo. Yo respeto a las personas que tienen miedo de ponerse la vacuna. Pero si ese miedo va por ICE, no hay razón para tener miedo. Porque ICE no se va a acercar. ICE no va a tener nada que ver con usted yendo a ponerse la vacuna. Así que no es una razón para tener miedo el que ICE puede estar cerca. Ahora, si usted tiene miedo porque la vacuna le puede hacer daño a su cuerpo, esa es otra historia. Y eso usted lo puede conversar con su médico. Y su médico le dirá que tampoco es una razón para tener miedo el hecho de ponerse una vacuna. También puede tener miedo porque ha leído esas historias de que la vacuna viene con un chip y que le van a seguir toda su vida. Bueno, eso también es mentira. Pero si usted no me cree, también lo entiendo. Si usted no me cree, asumamos que es verdad y que esa vacuna viene con un chip y que le van a seguir todos sus movimientos. Tengo que decirle que yo prefiero que le sigan todos los movimientos mientras usted esté vivo. antes que usted termine muerto por el virus y no haya nada que seguir. Ay, yo sé, yo sé, yo sé. Mándeme a la porra, yo sé, yo sé. A veces soy muy pesada. Pero con esto de la vacuna, sobre todo con todos mis amigos inmigrantes que son mayores de 40 años, por el amor de Dios, póngase la vacuna. Póngase la vacuna. Las chances de que usted pueda terminar en un hospital, las chances de que pueda morir o las chances de que al enfermarse pueda enfermar a uno de sus seres queridos y este pase por un daño irreparable son bien grandes. Por favor, tal vez usted no quiere hacerlo por usted mismo. Por usted no lo haga. Hágalo por los demás. Hágalo como una muestra de amor a los seres que usted ama. Hágalo como una muestra de amor a la humanidad. Lo último que usted quiere es hacerle daño a alguien que usted quiere sin querer. Muy bien, muchachos. Entonces, ya les he contado las dos noticias del día. Ayer el presidente Biden también firmó las órdenes ejecutivas. Ayer en el programa de ayer hablamos de estas órdenes ejecutivas. Durante todo el día he tenido muchísimas preguntas acerca de esto. Así que les voy a dar un resumen chiquitito otra vez para que no nos olvidemos. Este es el momento donde yo le pido a mis amigos de TikTok que por favor me pongan todos sus diamantitos, todos los diamantitos posibles a todos mis amigos que nos verán luego en Facebook, en YouTube. Todas sus estrellas, sus super chats, sus stickers son para ayudar al Justice Action Center en este mes. Entonces, el Justice Action Center es una organización sin fines de lucro donde abogados maravillosos pelean en las cortes por nosotros. Pelean en las cortes por nosotros. Cuando usted escucha que hay una medida antimigrante y que estamos yendo a las cortes a pelear, a luchar para que estas medidas no pasen, o porque estamos yendo a defendernos de un otro ataque del gobierno, son abogados como los del Justice Action Center los que dan la mano, los que ponen el hombro, los que tienen abogados extremadamente inteligentes, que en práctica privada podrían ser millonarios y que han decidido dar su vida y su tiempo por nosotros. Así que generalmente estas organizaciones reciben ayuda de organizaciones grandes en esta ocasión la ayuda va a venir de nosotros, de los mismos inmigrantes. Así que durante todo el mes de febrero estamos colectando todas sus donaciones en forma de diamantes, de estrellas, de budgets, de super chats, de stickers para el Justice Action Center y con el favor de Dios podremos decirles aquí estamos y queremos decir gracias. No se olvide que yo me tapo la boca por ti, si usted se tapa la boca por mí lo único que tiene que hacer es escribir en los comentarios yo me tapo la boca por ti y automáticamente entrará al sorteo de estas mascarillas que yo regalo y luego Mayeli les anunciará quienes son los ganadores y los buscará para mandarles esto por correo. Las mascarillas de este mes están siendo donadas por Futuro Tax, Futuro Tax es una oficina de taxes para inmigrantes y sus familias así que si usted quiere hacer sus taxes en Futuro Tax lo único que tiene que hacer es entrar a la página web FuturoTax.com, bajar el app, poner su información, sus documentos y encantados le ayudaremos a hacer sus taxes. Muy bien, entonces hablemos de las tres órdenes ejecutivas del presidente Biden de ayer como nos había avisado que las iba a firmar y yo se los conté, les conté toda la historia en la mañana y sí lo firmó entonces ahora, ¿qué cosa fue lo que firmó? Realmente lo que él firmó fue órdenes para el señor Mayorkas, el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional para que de un solo trancaso se concentre en estas tres cosas en arreglar todo el desastre que tenemos con el asilo, los aplicantes de asilo, la gente del MPP y toda la gente que quiere entrar pidiendo asilo no para que los dejen entrar y les dejen quedarse en Estados Unidos no, no, para eso no fue fue para que básicamente haya un proceso donde si hay que deportarlos se les deporte dignamente y humanamente pero igualito, si no tienen verdaderamente un caso de asilo pues serán deportados también en esta orden ejecutiva se le pide al señor Mayorkas que busque la forma de que la gente no haga el camino hasta los Estados Unidos sino que si quiere aplicar para algo aplique desde su mismo país y así nos evitemos las caravanas las violaciones en la ruta los maltratos, los golpes, el hambre, la miseria todo eso que está pasando cada vez que una caravana decide venir así que esa fue la primera orden ejecutiva los oficiales del gobierno nos han dicho en nuestra cara pelada ayer que no es un buen momento para venir a Estados Unidos que si bien es cierto no vamos a decirle a la gente espera en México lo que sí van a seguir haciendo es deteniendo a las personas que quieren entrar y dándoles una deportación expedita o sea sacándolos lo más rápido posible de regreso a sus países con una orden de deportación así que es una buena idea esperar en nuestros países hasta que es una buena idea esperar hasta que el gobierno de los Estados Unidos tome tome medidas con el gobierno de El Salvador, Guatemala para que tomen medidas para que pongan centros de inscripción para refugiados o para asilos en los países de Centroamérica hasta ahí vamos bien vamos claros a ver mis amigos de TikTok yo siempre le pido que interactúe conmigo para que podamos para que el video se vea con más personas a mis amigos de Instagram muchas 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 gracias por favor comparta el video de hoy día para que sean muchas más personas las que se enteren de las noticias el segundo el segundo la segunda orden ejecutiva pues tiene que ver con la carga pública y esa es una orden ejecutiva que yo he estado esperando bien mucho porque porque la verdad que ya no veo las horas de que se acabe esta historia de la carga pública ¡ay! ¡ya lo vi! muchas gracias muchas gracias a quien estuvo machucando porque ya vi que salieron salió como una fiesta en TikTok no la había visto antes y todos los días se las pedía muchas gracias ok entonces en esta segunda orden ejecutiva el presidente Biden básicamente le ha dado la orden al señor Mallorcas y a la oficina de inmigración para que vean si esta carga pública que se creó durante la administración Trump realmente puede ser implementada o es una barbaridad de barbaridades y hay que cancelarla así que va a pasar mañana o pasado que nos van a decir se canceló la carga pública no no va a ser ni una semana ni dos va a tomar un tiempo ¿por qué? porque hay procesos hay procesos lamentablemente no es que a sola firma el presidente puede acabar cancelar las cosas no es así hay que pasar por unos procesos así que hay que esperar pero vamos vamos de salida muchachos con esto de la carga pública vamos de salida así que estés pendiente de las noticias yo siempre lo voy a poner al día muy bien y la tercera pues la tercera es la orden ejecutiva que todos habíamos estado esperando que es la de poner todos los recursos para reunificar a los niños que están abandonados en la frontera porque el gobierno los separó de sus padres y los padres nunca más pudieron reunirse con sus hijos así que esperemos en Dios que eso se dé lo más pronto posible o que por lo menos el gobierno pueda decirle a estos niños cuando crezcan que se hizo todo lo posible por reunificarlos con sus padres aunque no se pueda a veces en algunos casos los padres han muerto a los padres han sido deportados a sus países han muerto en otros casos los padres han desaparecido y la verdad es que no quieren reclamar a los niños porque saben que reclamarlos significa llevarlos a su pobreza a su país de origen y prefieren que los niños tengan una vida comida ropa medicina en los Estados Unidos ¿quién puede juzgar? nadie puede juzgar o sea ni usted ni yo somos nadie para juzgar a nadie ¿no? porque no estamos viviendo esa realidad así que pero pero es posible que eso suceda sí es posible y el gobierno lo contempla sí el gobierno lo contempla pero tenemos que hacer el esfuerzo los Estados Unidos tiene que contactarse con los países de estos niños y ver la forma de encontrar a estos padres pues bien ya les conté lo de las tres órdenes ejecutivas van estas tres órdenes ejecutivas van a dar lugar a más noticias de inmigración de todas maneras bueno pues ahora que estamos con nuestros amigos de Instagram y de TikTok vamos a aprovechar para contestar preguntas aprovechenme hoy día muchachos porque ya que no estamos con los de Facebook y YouTube porque no tengo internet y ellos van a ver la el la siguiente ¿cómo es? el rerun ¿no? o sea lo van a ver en diferido pues hoy día te puedo contestar preguntas a todos mis amigos de TikTok y de Instagram ahí vamos ahí vamos les voy a hacer que les haga el resumen de hoy día ok entonces miren muchachos hoy día la noticia más importante es que el señor Mallorcas es el nuevo secretario del departamento de justicia y eso es una gran noticia para nosotros los inmigrantes porque él ya trabajó antes como jefe de la oficina de inmigración y mientras él fue el jefe de la oficina de inmigración hizo cosas muy positivas por los inmigrantes así que el hecho de que ahora sea el mero mero de todo el departamento de seguridad nacional que tiene que ver con ICE la patrulla fronteriza y la oficina de inmigración es una buena noticia muy bien déjeme ver cómo vamos aquí a mis amigos de Instagram les pido por favorcito que compartan el programa de hoy dependo de ustedes porque porque no tuve internet y entonces no he podido hacer nada en Facebook o en YouTube o en LinkedIn o en Twitch así que por favorcito compártame 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 ahora déjeme ver qué está pasando aquí estoy buscando preguntas hola Trent Lully ¿cómo está? hola Hernando muchas gracias Valeriano se frizó en Facebook y aquí también será mi internet no Valeriano no es la de usted la mía no sé qué ha pasado con mi internet debe ser que se ha malogrado algo alrededor o algo de eso ah muy bien muy bien muy bien hola abogada mi hijo cumple 21 años el 11 de marzo tenemos una petición familiar y un ajuste de estatus por mi esposo ciudadano y no ha llegado la aprobación ¿qué se puede hacer? mi hijo cumple 21 el 11 de marzo tenemos una petición familiar y no ha llegado la aprobación ¿qué se puede hacer? esperar etnis esperar yo creo que uno ustedes tienen que pensar que en este momento con este asunto de la pandemia todo está demorado por tres por tres o sea ni siquiera por dos por tres ¿por qué? porque no hay más oficiales de inmigración hay una se han congelado las contrataciones en inmigración desde marzo del año pasado y los oficiales de inmigración ahora con todas las medidas de seguridad que hay que tomar contra el virus están avanzando a paso de tortuga y no se les puede pedir más así que no hay que no podemos hacer nada más que esperar esperar si usted tiene un ajuste a través de la petición de un hijo estamos hablando de 18 a 24 meses en este momento y ayer la verdad es que ayer yo andaba medio 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 cruzada cruzada es un término peruano para decir medio molesta eran como a las 11 de la noche y yo estaba trabajando acá y estaba ya cansada ya me dolía todo el cuerpo y de repente se me ocurre por 5 minutos mirar los comentarios y veo alguien que dice estoy cansada de esperar y yo como ya andaba cruzada en vez de respirar y no contestar nada como normalmente hago me puse a contestar así que le pido disculpas a la persona que le contesté porque le dije oiga usted se va a molestar porque tiene que esperar es una bendición tener que esperar cuántos de nosotros no tenemos no estamos esperando nada porque no podemos hacer nada déjese de cosas dele gracias a Dios que tiene que esperar después me fui a mi casa y dije ay como lo borro ya no lo puedo encontrar para borrarlo así que pido disculpas públicamente Betty dice para hacerme ciudadana después de la remoción de condiciones tengo que tener 3 años con la residencia permanente no cuentan los 2 años de la condicional los 2 años de la condicional son residencia permanente los 3 años se cuentan desde el primer día de la residencia condicional desde ahí tengo que contar 2 años y 9 meses hable con un abogado no ande haciendo las cosas por su cuenta Raúl dice entré menor de edad a los 17 y tenía que presentarme a corte y no lo hice porque nadie me asesoró y apoyó y ahora tengo 22 y quiero arreglar mi estatus que debería volver a corte pues sí debería volver a corte sí pero se puede no generalmente no se puede son casos muy especiales en los que uno puede reabrir un caso de corte el hecho de que usted haya entrado como menor de edad es una ayudita tal vez si es que su corte fue mientras usted era menor de edad pero si su corte fue cuando usted ya era un adulto y ya había pasado algún tiempo en este país el hecho de que usted haya entrado como menor de edad no va a ser una ayuda pero en fin lo que tiene que pasar aquí es que usted tiene que hacer las follas de todos los papeles de cuando lo empapelaron luego tiene que buscar un abogado de inmigración que lo analice y le diga si se puede hacer algo o no a ver a ver a ver quién tiene preguntas déjeme ver en tiktok estoy buscando preguntas en tiktok puedo pedir a carolina dice puedo pedir a mi hija que está en colombia si estoy esperando que levanten las condiciones claro sí rufero dice ministra todos los presidentes deportan millones de gente por si no sabía ay rufero cómo cree que no voy a saber si llevo 15 años 16 años de abogada de inmigración todos los presidentes deportan unos más unos otros unos a las personas con récords criminales otros a los que simplemente están indocumentados por supuesto que lo sé buenos días yo tengo una petición por dos años y no he recibido nada estoy pensando en cambiar de abogado tengo que decirle que cambiando de abogado no va a apurar nada así que no es culpa del abogado que no haya recibido nada yo estoy en espera de una visa y eso tarda mucho así es lo sé puede un dreamer salir con advance parole puede pedir advance parole si se lo dan entonces sí puede salir siempre y cuando no haya tenido una orden de deportación anterior puedo pedir a mi hija pequeña que está en Colombia si estoy esperando que me levanten las condiciones del green card sí ya le contesté mi esposo tiene esperando casi 20 años su esposo está esperando por una petición seguramente de un familiar hermano papá y esas peticiones demoran bien mucho puedo ya le contesté por favor póngame las preguntas una sola vez porque si no perdemos más tiempo es posible que te aprueben la green card después de la cita de huellas sin entrevista en algunos casos sí lo he visto pasar sobre todo cuando un hijo pide un papá o una mamá en esos casos he visto que se puede aprobar el green card sin una entrevista sobre todo en la época del presidente Obama no sé si ahora va a volver a pasar lo mismo déjeme ver soy dreamer Claudia dice soy dreamer quiero aplicar para el permiso de advance parole viciaré visitaré visitaré a mi abuela cuáles son los requisitos y qué cuesta el proceso pues de precios no le voy a decir porque acá en Inmigrando con Katia yo no ofrezco mis servicios lo que sí le puedo decir es que para pedir el permiso de advance parole uno no solamente puede uno no lo puede hacer porque quiere ir de vacaciones a visitar a alguien eso tenemos que dejarlo bien claro el advance parole para un dreamer es por razones humanitarias por razones de trabajo o por razones de estudios así que lo que hay que hacer es explicar cuál es la razón humanitaria que lo lleva a querer salir de los Estados Unidos y se pide a la oficina de inmigración con todas las pruebas a través de la forma I-131 si el gobierno le aprueba el advance parole entonces le contestará después de 5 a 7 meses y le dirá que puede viajar y le dirá en qué tiempo puede viajar abogada en Facebook nos tiene a todos esperando pero yo me imagino que ya Mayeli habrá anunciado que estábamos en Instagram o en TikTok ojalá que lo haya hecho espero que lo haya hecho abogada no sé si yo sé que no se ve no tengo internet por eso es que no lo he podido hacer abogada es cierto que están deportando aún después de la no deportación de los 100 días sí, sí es cierto sí es cierto ¿por qué? porque de la forma que está escrita la orden primero porque la orden está en litigio y está en una suspensión ¿se acuerdan? de este juez Tipton que nos ha dado una suspensión de 14 días y que ahorita parece que la va a extender todavía bueno, primero por eso pero segundo porque la forma en que está escrito esta orden de moratoria de deportaciones de 100 días al final le da discreción a los oficiales de ICE para deportar a las personas que ellos consideren que son una un riesgo para la seguridad nacional o que tienen felonías o que tienen récord criminales entonces los oficiales de inmigración de ICE están usando esta discreción para continuar deportando ahora las deportaciones no están siendo de forma masiva como antes o sea se han bajado un montón déjeme ver hola tengo una hija que en abril cumple 21 años ya tengo 24 años aquí se podría arreglar depende sé que su hija puede hacer una petición por usted pero que usted pueda arreglar es otra pregunta que no le puedo contestar hasta que no le haya hecho muchas preguntas para saber si califica o no califica qué pasará si mi hijo va a cumplir 21 años el 11 de marzo tenemos una petición familiar y ajuste de estatus por mi esposo ciudadano pero no se ha aprobado qué va a pasar no va a pasar nada porque si su si la petición se da antes de los 21 años se presenta antes de los 21 años la edad del muchacho se congela en la fecha en que se recibió la petición en la fecha en que inmigración recibió la petición así que no se preocupe Dios va a proveer espérenme que voy a tomar agüito para uy para hacerme ciudadana después de la remoción de condiciones ya le contesté no me pongan las preguntas más de una vez hola hola buenos días cómo será sobre el crédito que dará el IRS hasta los hasta 6 mil todavía están que se agarran del chongo ahí todavía no se ponen de acuerdo así que no les voy a ya les no les voy a dar un update ni bien tenga tengamos algo más concreto de lo esto del cheque de estímulo hasta ahorita son un montón de ideas que están volando por todas partes bueno muchachos muchas gracias por haberme acompañado hoy día a mis amigos de Tik Tok a mis amigos de Instagram que estuvieron conmigo live hoy día les agradezco muchísimo a mis amigos de Facebook de Instagram de LinkedIn de Twitch de YouTube a los que no pude ver en vivo les pido mil disculpas hoy no tuve internet pero espero que mañana podamos vernos en vivo como todos los días a las ocho y media de la mañana y que Dios los bendiga hasta pronto bye